Transición Antonio, gracias por creer algo, aunque no se lo tiene muy buena frase. Que el momento le damos juntos Él es un sueño Su sueño eterno Las horas pasan Y el tiempo se quita Tus ojos se llaman Y mis ojos se llaman Tu madre se salió a mis dedos Su sueño eterno Y piense en estar Tus ojos no pierden la vida Como tú eres en mi sangre ¿Dónde es el ritmo? 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 ¡Dónde es el ritmo! Hacer una fuerza, una salida ¡Tranjame! Tú, 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 te adquieres Gol por tu voluntad Tu pares, tu alma, tu olvides La fe de tu alma anda, pues más te están apagados Las condiciones y serán, ellos te están esperando En un momento en el río, el río del río La fe de tu alma, pues más te están esperando En un momento en el río La fe de tu alma, pues más te están apagados En un momento en el río, el río del río La fe de tu alma La fe de tu alma La fe de tu alma, pues más te están apagados Oh, con un momento en el río, el río del río La fe de tu alma, pues más te están apagados La fe de tu alma, pues más te están apagados La fe de tu alma, pues más te están apagados La fe de tu alma, pues más te están apagados La fe de tu alma, pues más te están apagados La fe de tu alma, pues más te están apagados La fe de tu alma, pues más te están apagados La fe de tu alma, pues más te están apagados La fe de tu alma, pues más te están apagados La fe de tu alma, pues más te están apagados La fe de tu alma, pues más te están apagados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!